Ok, tengo que reconocer la zona, de alguna forma, solo tengo que subir lo suficiente De acuerdo, ¿rego a hacerlo? Sin problema ¡Hey! ¿Se te perdió la tienda de peluches? ¡Esta es la tierra de Widow! ¡Y Widow cuida la tierra del bosque! ¿Qué? Atrévete a tocar un hastío de este árbol y te regalo una paliza ¿Sí? ¡Ja, ja, ja! ¿Tú y cuantos más? ¡Oye! ¡Oh, ya veo! ¡Nadie se mete con el plan de las colas peludas! ¡Defensores del honor! ¡Ejemplos a la honestidad! ¡Guardianes de los pinos! ¡Quédatelo! ¡Buscaré otro! ¡Miren! ¡Qué osote! ¡Lleva su osito gemelo en la espalda! ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este es el bueno! ¡Oye! ¡Órale! ¡Ese solo fue un aviso! ¡Oye! ¡Hazlo otra vez y terministe una batosta de ceder! ¿Qué? ¡Este es un árbol diferente! ¡Tú, todos los árbolos son míos! ¡Más calzones, da la vuelta y retorna por donde viniste! ¡Eso es lo que intento hacer! ¡Sólo díganme dónde está el pueblo y me voy de aquí! ¡Ya estuvo! ¡Llegaron al callejón de las patadas! ¡Lluvia de bellapas!